Tu mente que tu corazón Ha sufrido tanto que No le queda la ilusión Para amar otra vez Que has llorado sin consuelo Que no encuentras la razón Pero yo te digo lo viejo pasó Cariño Lo que viene es mucho mejor Tu no sabes que la luna no se queda sola Se alegra en un bar de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la güira Espera tan mola Que todo tiene su ola Ay no Se alegra en un bar de olas Y le dice a la amapola Espera su cariñito como la güira Espera tan mola Que todo tiene su ola Tu ves Espera tu amor bendito De nada vale ser impaciente Ay no Ya te preguntas como yo lo sé Que te de una explicación Pero con el buen amor Solo hay que creer Con tu cara de alegría Víjate con mi canción Y recuerda siempre lo viejo pasó Cariño Lo que viene es mucho mejor Tu no sabes que la luna no se queda sola Se alegra en un bar de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la güira Espera tan mola Que todo tiene su ola Ay no Se alegra en un bar de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la güira Espera tan mola Como cambola Que todo tiene su ola Tu ves Vamos de una cierre Espera tu amor bendito De nada vale ser impaciente Ay no Se alegra en un bar de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la güira Espera tan mola Como cambola Que todo tiene su ola Tu ves Vamos de una cierre Espera tu amor bendito De nada vale ser impaciente Ay no Se alegra en un bar de olas Y le dice a la amapola Que todo tiene su ola Tu ves Vamos de una cierre Como cambola Que todo tiene su ola Tu ves Vamos de una cierre Espera tu amor bendito De nada vale ser impaciente Si es un regalo me enseñó Ser impaciente Ay no Si es un regalo me enseñó Ay no Ay no Ay no No Ay no Ay no No Ay no